Yo me voy a sentir más contento, más feliz cuando termine y pueda decir no reprimimos a nadie, no ordenamos masacres, no ordenamos ni permitimos torturar a nadie, no se permitió, no se toleró la desaparición de personas, se respetaron los derechos humanos, no se censuró a ningún medio de información, aunque yo sostengo que son de manipulación. Y ahí están López Dóriga y Ciro y Lore de Mola. Lo único es que no quieren, cuando les preguntamos, decir ¿cuánto ganan? Lore de Mola no me ha contestado sobre cuánto valen sus propiedades y cómo le hizo, porque hasta le propuse que hiciéramos un cambalache, todo lo que yo tengo, por lo que a cambio de lo que él tiene, y no quiere.